Música me hizo borracho Tengo a todos ustedes felicidades por todo esto hazle un poco, si fue como Carlos, ¿dónde es aquí? No, ya no, no, ya estaba Diego, aquí te saludé en el estudio Felicidades, tiene un buen salud ya quisiera tenerlo yo Muchachos, felicidades al lado de la vida de Ramón, que estuvo conmigo gracias por todo, y ahí disculpen el error un poquito tiempo como la música de Ramón que anduve en medio viejo, usted también, de la voz y no por ser la voz como compañeros él es mi hijo nada gusto a la rueda, viejo, tú me agriste y ahí le robieron mi luz viejo, cante un pedacito a la chinga chinga antes de que se vaya a la rueda a la rueda a la rueda muchas gracias muchas gracias adiós adiós a la rueda de Sam la rueda y no y v se Conoce mi estiloco de Tamorra Que yo anduve por ahí Para mí no tanto podrán decir Volví por dinero Volví por lo que me anima La voz que tiene el gusto Ustedes también otros terrenos Mi respeto Para mí es un honor Es un honor Aquí hay banda Tienen muchos seguidores Súbanme a su página Para que lo segan a mí A la casa de la sala Dios los bendiga Donde quiera Dios los bendiga Hasta la mujer Los aleajú earbuds Todos los aleajú Todos los aleajú Dios los bendiga Busca el tiempo ¿Qué tos pormigo? Tal vez Si no Es un honor Aquí hay banda Si no Sufr arrived Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.